¿Qué es el hombre de mi vida? Y un anillo y un ramo de rosas, hermoso, pero él siempre, siempre fue muy especial Yo creo que como dice la palabra de Dios, desde el vientre de nuestra madre Dios nos escoge Y él fue escogido desde el vientre de su madre y yo sé que Dios todo lo tenía con un solo propósito Y el tiempo que él duró en su pastorado, en su vida espiritual, en su caminar con Dios Fue lo suficiente para que Dios dijera hasta aquí te dejo y eso fue lo que pasó Él siempre fue un hombre muy entregado a Dios y él decía Señor si yo voy a dejarte, me voy a separar de ti es mejor que me lleves Era un joven que amaba muchísimo a Dios, demasiado Siempre se entregaba en lo más mínimo que podía hacer por la iglesia, por la gente No le interesaba si tenía que madrugar, arreglar la iglesia, encerarla, arreglar, no sé, no le interesaba Ni salir tarde de la noche, a cantarle a las damas, ¿sí? No, lo único que quería era servirle a Dios Con los jóvenes igual, como él era muy joven, pues muchos jóvenes llegaban a la iglesia a buscar un consejo Simplemente a escucharlo, predicar Simplemente a, de pronto a, a conocerlo Porque pues de él se hablaba muchas cosas, que él era un pastor muy, muy, muy chévere Pues que era muy fresco Y que los jóvenes le podían contar cualquier problema que tuvieran Y él nunca iba a decir, ay pero es que usted es un pecador, pero es que usted No, él los entendía porque él era un joven Y él decía, tranquilo que yo viví esto, yo viví aquello Y yo sé que, cuál es la solución Y cuál es, mmm, lo que Dios tiene para los jóvenes Igual con los ancianos, él los abrazaba A las ancianitas las abrazaba, las saludaba de beso Él era muy especial con las ancianas Él decía, las ancianas son las que, las que más oran y las que más sostienen la iglesia con oración Entonces, él, él amaba mucho a los ancianos de la iglesia Bueno, habían pasado más o menos cuatro años de noviazgo Y pues él decidió que nos casáramos Yo tenía 18 años y él más o menos 22 años Hicimos los papeles, nos casamos por lo civil el 21 de octubre Y por la iglesia el 21 de noviembre Fue una boda, pues, muy bonita, pues, todas las bodas son hermosas Y el que nos casó fue el hermano Daniel ¿Quién es un amigo? ¿Acaso no es el que me acompaña en los buenos momentos, pero también en los difíciles? Es el que me enseña una verdadera razón de ser Es el único que siembra cualidades para que no ofenezcan Es aquel que por nosotros da su vida Es el que llora por mí Pero también el que brinda una sonrisa de alegría Mi amigo y su amigo se llama Jesús, el Hijo de Dios El que se entregó por nosotros Para que en su nombre nuestra amistad perdurara Y es en su palabra que hay un registro de gran amistad Diciendo qué hermoso es ver los hermanos juntos en armonía Y ese día que el hermano Leonardo se casó con la hermana Marinela Yo quise dejarles un recuerdo muy especial Porque yo también fui parte de la vida de ellos Y este fue el recuerdo que le dejé a mi amigo Y este fue el recuerdo que le dejé a mi amigo Y este fue el recuerdo que le dejé a mi amigo Al recordar los tiempos que con el pastor Leonardo, mi amigo Nos vestíamos de payaso Y íbamos a varias iglesias a amenizar A manejar programas con niños Recuerdo que el día en que yo llegué al matrimonio de él Él me dijo Porque yo le insistía de que iba a salir Y me dijo, no, pero si hasta hace poco comenzó la reunión No se vaya y le dije, no, 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 yo ya vuelvo Voy a ir allí a hacer una cuestioncita y ya regreso Pero yo pienso que él nunca se llegó a esperar De que yo llegase vestido a su matrimonio de payaso Quería dejar un recuerdo especial en mi amigo Y hoy me siento gozoso de saber Que Leonardo ya está en la presencia de Dios Pero aún sigue marcando los corazones de muchos de nosotros Este es el programa Visitación Recordando los momentos especiales En que Leonardo Arias El pastor, siervo del Señor Que sirvió en Ciudad Bolívar Sirvió a muchos Llevándoles el mensaje de la palabra Y hoy en Visitación Estamos en memoria De mi amigo el payaso Su nombre es Jesús El Hijo de Dios Que un día en la cruz Mi pecado pagó Su nombre es Jesús El Hijo de Dios Es un día en la cruz Tu pecado pagó Yo tengo un amigo Que es mi amigo más fiel Que es mi amigo más fiel Y yo quiero que tú Reconozcas a él Su nombre es Jesús El Hijo de Dios En mi amigo más fiel En mi amigo más fiel En mi amigo más fiel Dios te damos gracias en este momento Por tu misericordia y por tu fidelidad Señor gracias porque tú nos enseñas Que por medio de tu palabra Nosotros seremos prosperados Y nosotros seremos edificados Señor en este día te agradecemos Por lo que nos enseñas Nuestra vida quiere prosperar Nuestro corazón quiere prosperar Nuestra alma quiere prosperar Ayúdanos cada día A apegarnos a la palabra Ayúdanos cada día A acercarnos a la palabra En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y en el nombre del Espíritu Santo